Bueno, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo andas? Vamos a mirar, vamos a analizar hoy, vamos a entrar en el tema de las anti-sicilianas, ¿no? ¿Qué anti-sicilianas veremos? Vamos a mirar hoy algo interesante para jugar contra el Grand Prix, ¿no? Esto va dirigido más que nada a los jugadores de Naidor, de Dragón, ¿no? Ah, esto viene perfecto. En la jugada de 6, claro, porque para jugar Naidor hay que ser de 6, ¿no? Sí. O sea, que esto viene perfecto para aprender ahí. Y aquí, bueno, aquí hay muchas continuaciones y una de ellas es F4, ¿no? La idea de F4 es, más que nada, llegar a atacar rápidamente hacia el Rey, ¿no? Buscar las jugadas agresivas como puede ser el ataque de Grand Prix. Bueno, el orden ahora es muy importante, ¿no? Y por el hecho de... ¿Qué se puede jugar con el Grand Prix? Aquí podríamos jugar Cavalos E6. ¡Gracias!